Laura Ponce, ella es licenciada en psicopedagogía, profesora de nivel medio y terciario, ayudante en la cátedra de orientación vocacional, profesional y ocupacional de la UCA, clases también en la carrera de psicopedagogía en institutos terciarios de Campana y Zárate, bueno, proyectos de orientación vocacional municipales en Campana, actualmente en el equipo de orientación escolar del colegio Austin de Campana y en psicopedagogía clínica en consultorio privado. Bienvenida, ya está, en pantalla. Hola, ¿qué tal? María Laura, ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes a todos, a todos los oyentes. Gracias, Adrián, por la presentación. Quiero aclarar que fui ayudante de cátedra hace bastante, no lo soy actualmente. Bien, muy bien. Pero, bueno, gracias. Qué lindo eso, además de dar clase a nivel universitario, debe ser algo gratificante. Me acuerdo de esa época que daba Taller de Radio 2 en la Universidad de Buenos Aires. Te pregunto por orientación vocacional. Venimos trabajando con María Laura Baggini, con María Eugenia Cocini, y veo un alumnado bastante disperso o que quiere en todas carreras de solución ya, ¿no? TikToker, Instagramer, YouTuber. Y esto es más una decisión de vida. Sí, yo creo que igual un poco la orientación o que estén como encaminados a esos perfiles o esas búsquedas tiene que ver un poco con la vorágine en la que vivimos todos, ¿no? O sea, en estos tiempos en donde todo tiene que ser ya, de hecho, venimos como un poco liderados también con pantallas, con celulares y con la información. Te mandan un audio y lo querés escuchar, ya no en 1.5, sino en 2, y uno se pierde los detalles, se pierde como de las cosas importantes. Y creo que en estos procesos una de las cosas o de lo fundamental que tratamos nosotros de compartir en el cole con los adolescentes es como generar el espacio y el tiempo para pensar, para reflexionar, para pensarse, ¿no? Para esto que vos decías recién de que tiene que ver con un proyecto, ¿no? Con planificar un proyecto de vida a largo plazo a lo que no estamos acostumbrados. Pero no solo a los chicos, creo que nosotros también los adultos nos está costando un poco el pensar a largo plazo, ¿no? Incluso cuando uno tiene que armar una agenda, a veces cuesta como organizar los tiempos y, bueno, creo que a esa edad en donde todavía hay muchísimas habilidades que están en desarrollo, hoy está demostrado, hay evidencia científica de que recién a los 26 años terminan de desarrollarse los lóbulos prefrontales, que son los responsables de las funciones ejecutivas y dentro de estas funciones ejecutivas tenemos como un montón de herramientas que justamente los chicos necesitan afilar para poder tomar esa decisión tan importante, ¿no? Y que para nosotros, yo creo que en el momento en que nosotros tuvimos que tomarla, la veíamos como, bueno, esto es lo que voy a hacer el resto de mi vida. Hoy creo que un poco es acompañarlos en el paso a paso y en el que tampoco lo puedan tomar como algo definitivo y que va a ser para el resto de su vida, sino como algo que puede ir abriendo puertas, ir descubriendo, pero sí me parece importante esto de poder pensarse, poder mirar hacia atrás en la historia de uno. Ayer escuché, hablando un poco con Laura, que sé que venía hablando con este tema en el espacio de la radio, en donde ella hace referencia a la construcción de la identidad, ¿no? Y que es algo muy profundo y para lo que sin duda se necesita tiempo y que ya se viene construyendo. Lo que pasa es que nosotros intervenimos en la edad en donde eso es decisivo, ¿no? En donde justamente el tiempo también, una vez más, nos apura y nos dice, bueno, hay que elegir, hay que decidir, porque en agosto o en septiembre ya abren las inscripciones y tengo que saber qué hacer. ¿Y cómo son esas intervenciones? Porque me imagino que debe ser muy difícil llegar, llegar de todas maneras, ¿no? A los adolescentes, llegar en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Sí. Es muy difícil porque ellos también cuando buscan o cuando se abre el espacio formalmente en la escuela, porque uno ya viene trabajando esas cuestiones desde educación emocional, en esto de, bueno, enseñarles de a poco a elegir, a que elegir implica quedarse con algo, pero también dejar, y ese dejar a veces es muy difícil y por eso se reedita en esta edad, ¿no? En donde claramente tienen un montón de opciones, porque también el ser humano es muy complejo y yo muchas veces les digo, bueno, es lógico que te gusten cuestiones que estén relacionadas con la economía, pero que también disfrutes de la naturaleza y de la biología o del desarrollo de algunos animales, ¿no? Porque ellos lo viven como con gran angustia. Digo, esto tiene que ver con la complejidad del ser humano y creo que el desafío está en acompañarlos, en poder hacer esa elección y hacer el duelo por lo que por el momento dejan, porque también es esto de abrirles la puerta, bueno, tal vez ahora vos no estás eligiendo esto, pero ¿quién te dice que más adelante no encuentres algún hobby o alguna ocupación en la que puedas como abrir este espacio? Bueno, que se abra el panorama, ¿no? Hablaste de hobby, hablaste de ocupación, de profesión, de elección de vida, son como muchas aristas que el adolescente en su grado de normalidad o de ser chiquito para muchas cosas y grande para otras, no sé si las puede manejar. Claro. Sí, sí, tiene que ver con esto que yo te estaba diciendo de poder acompañarlos en ese desarrollo, ¿no? Que todavía estas funciones están, o sea, ellos es muy difícil que solos puedan tomar esa decisión. Nosotros puntualmente en el cole empezamos formalmente con estos procesos ya a inicios de quinto año. Este año, por ejemplo, tuvimos como la oportunidad de trabajar en una convivencia con los alumnos de los estudiantes de quinto año en el secundario para abrirles ya el espacio a que ellos puedan empezar a hablar de esto, a contar y a proyectarse también en qué es lo que vienen pensando. Tenés algunos que ya vienen preguntándose hace un tiempo y ya vienen buscando, buscando información y otros que no, que están como un poquito más perdidos. Creo que yo estoy más del lado. Tenemos varias herramientas. Sí. María Laura, creo que está cada vez más rodeado de chicos que no, que no se están preguntando, ¿no? De ese lado. Y el celular, ¿cómo entró a jugar en esto? Porque hoy, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires, se está hablando un montón de la restricción del uso del celular, ¿no? Como que el gobierno te dice cuándo usarlo, cuándo no usarlo, en el colegio, como desde tu óptica profesional. ¿Cómo ves que...? Sí. Creo que un poco esto de restringirlo y de que baje la línea, ¿no? De limitarlo de golpe. Creo que intenta frenar el avance y la invasión que de alguna manera están teniendo las pantallas. Que antes, bueno, uno decía, bueno, exceso de pantalla, tal vez porque juega muchas horas a la Play. Bueno, ahora de alguna manera esto se hizo móvil, ¿no? Se traslada y lo traen. En el cole en el que yo trabajo es un tema que se está como reflexionando mucho. Ellos en el colegio, adentro de las aulas, no lo están usando. Usan otros dispositivos, pero cuando están habilitados por el docente. Claro. Si no, no. Sí todavía está permitido que lo tengan en los espacios compartidos, pero eso se está debatiendo y se está en reuniones porque es muy difícil. ¡Guau! Porque creo que la dificultad no está solamente en los chicos. Creo que viene un poco de casa también y de los adultos. O sea, nosotros de alguna manera estamos tratando de, como padres, y yo hablo como mamá también, tengo cuatro hijos, tres de ellos son adolescentes y tengo este tema también en mi casa. ¡Qué lindo! Son varones. Y comen mucho. Pero bueno, ese es otro tema. Y me llega este desafío, ¿no? Y yo también trato de mirarnos a nosotros como adultos, como pareja de padres, y digo, bueno, nosotros damos a veces el ejemplo. ¿Cuántas veces nos pasa que estamos arrasados también por el trabajo que continúa, que no corta, porque uno sigue con el WhatsApp y que, ah, no, que me van a mandar un mensajito? Ah, no, que... Entonces, creo que me parece que tiene que ver un poco con pararnos a pensar y poder ofrecer otras opciones que también sean atractivas o más atractivas y superadoras, como por ejemplo el deporte, que vuelva de vuelta a muchas ciudades. Acá es una ciudad chica, campana, y vaya, creció bastante, pero seguimos teniendo la vida del club, de que los chicos puedan ir y tener actividades. Creo que la manera de combatir un poco esto es como lograr un equilibrio, porque tampoco es quitarlo, eliminarlo, porque ya está, porque es una herramienta. Yo creo que tratar de buscar la estrategia, y depende a qué edad, porque no va a tener el mismo desarrollo, en esto que yo decía hoy, de funciones ejecutivas, donde interviene la anticipación, el planeamiento, la toma de decisiones, el autocontrol, la autorregulación, incluso hasta emocional, la tolerancia, la frustración, la capacidad de espera, en un niño de 12 años, que en un joven de 17, 18, que ya está ingresando del secundario, y que tal vez puede como dar otro tipo de uso a la tecnología. Entonces creo que es un debate que merece horas de reuniones y de reflexiones, y de trabajo mucho con las familias también. Claro, para mí es una herramienta fundamental. Ya está, y está instalado, también desinstalarlo implica acuerdos y conversaciones con familias, sobre todo, porque me parece que ahí está la estrategia de poder trabajar. Hoy la escuela tiene como este desafío de que, por estas cuestiones, muchas veces conflictos que puedan suceder antes, ¿qué nos pasaba? Nos íbamos a casa, y se terminaba, y el otro día volvías. Y venimos, María Laura, de obligar a todo el mundo a meterse de la pandemia, obligamos a todo el mundo a meterse en pantallas, en classroom, en celulares, en zooms, y ahora de golpe, no, todo lo que antes era obligatorio, no, 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 ahora no, ahora te lo prohíbo, ¿no? En cuatro años pasamos de un extremo al otro, a la despersonalización, ¿no? Y todos los pibes te ponen ja, 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 y no te sonrió ni media vez, ¿no? Esta interacción... No, y después están teniendo muchas dificultades para conversar y resolver frente a frente las problemáticas. Face to face. Justamente el otro día me pasó de hablar con un adolescente, me dice, no, no, pero yo le pedí disculpas, porque después seguimos hablando por WhatsApp, y yo le mandé que me disculpara por... No, pero yo digo, ¿sabes qué? Me parece que es valioso que nos tomemos un tiempo, si querés te acompaño, generamos el espacio, y pueden charlar mirándose a los ojos. Y nada, y esto también requiere de otro compromiso, de otro trabajo, de compromiso incluso desde ellos, ¿no? De decir, bueno, me hago cargo de esto que pasó, y te lo digo, y te acompaño, y te miro, que no es el ja, 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 y te mando un sticker, y creo que también, en eso incluso a nosotros como adultos, muchas veces nos cuesta enfrentar, o sea, somos de una manera presencialmente, y en los grupos, entonces... Sí, atrás del teclado, sí, sí, atrás del teclado también, es otra personalidad. Pero me quedo con esto, ¿no? Para ir cerrando y dándole un título, ¿no? Si los adultos es un trabajo de horas, y de sentarse, y de coordinación, el uso del celular, imagínate para un adolescente que está súper motivadísimo por los colores, porque está pensado para eso, y capaz que no tiene que discernir entre esto y el fútbol o esto y estudiar inglés. Siempre va a elegir el celular. Antes, entre la pelota y estudiar inglés, elegíamos la pelota. Hoy, lamentablemente, eligen el celular. Sí. Laura, te queríamos agradecer por esta conversación. Te invitamos a que vengas acá, al estudio. Sé que están en campana, pero bueno, nos gustaría tenerte más tiempo y seguir charlando de esta orientación vocacional. Tiraste como muchos títulos juntos ahí, que no pude tomar nota de lo que cada adolescente le pasa por su cabeza. Obviamente, la siguen a María Laura Ponce y listo, ¿no? Pero está bueno para hacerle el tratamiento individual, ¿no? Acá no hay un test mágico que se solucione la vida. No, eso justo te iba a decir, que damos mucho tiempo a la escucha, a la conversación. Usamos herramientas, pero siempre encuadradas en un contexto en donde entendemos que cada uno va a ser artesano de su propio camino, de su propio recorrido. Y los adultos que acompañamos en ese proceso estamos para también brindarles información. Información dentro de un contexto seguro, ¿no? Porque también hay mucha información y sobreinformación que los confunde más y, bueno, que a veces invita a soluciones mágicas que no son reales. Entonces, creo que es un gran desafío, no solo para ellos, sino para nosotros como adultos que estamos ahí acompañando y hablando con nuestro ejemplo también. Sí, 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 constantemente. Nuestros modos de ser y de hacer. De ser, mirá, mirá qué remate me diste. El ser y el hacer, ¿eh? Qué tan diferente, qué tan difícil, ¿eh? Gracias, María Laura, por esta charla. Muchas gracias a vos, Adrián, por el espacio. Por la reflexión, además, que siempre nos dejan pensando ustedes. Un abrazo grande. Bueno, otro. Un abrazo grande. Adiós. María Laura Ponce con orientación vocacional y este juego del celular, ¿no? Difícil.